La directora del Cereci se refirió a la doble identidad del ex vicepresidente de Blumen. Horas antes, un oficial de registro civil manifestó que recibió instrucciones del Cereci para registrar a Nelson Mauriel bajo una identidad falsa. La directora del Servicio de Registro Cívico evitó referirse en detalle sobre los casos de doble identidad que involucran a oficiales de registro civil. Es un delito intuito persona, ¿no? O sea, responsabilidad del que ha cometido el delito, quien tiene que ser sancionado, ¿no? En realidad, el que tiene que estar, el que tiene que responder es el mismo interesado y, lógicamente, las personas que han viabilizado esto, ¿no? Nosotros facilitamos toda la información que requiere el Ministerio Público con la mayor transparencia. El Ministerio Público y la Policía investiga la doble identidad de Nelson Mauriel, ex vicepresidente de Blumen.